Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romonito. Te envío un gran saludo donde me estés viendo o escuchando. Y hoy vamos a terminar ya con la serie de embudos de venta o bien embudos de marketing. Para esto me voy a centrar solamente con Builderal. ¿Por qué Builderal? Pues porque es barato, porque te deja abusar el constructor Canva si tú ya tienes pensado tu embudo de venta y porque ya tienes los embudos preparados si tú no tienes idea de cómo empezar con tu embudo. Y para finalizar quiero mostrarte otra herramienta que ya hemos visto aquí lo que es el acceso rápido a embudos de ventas. Y vamos a ver ahora esta parte. ¿Cómo usar Builderal para mejorar tu negocio? Aquí está el constructor de Canva para que tú veas cómo hacer los embudos. Pero yo te quiero mostrar esta otra cosa. Si tú en los embudos que tenemos no estás satisfecho con lo que hay y ya tienes una idea de lo que quieres hacer, ya sea un área de membresías, un producto o lo que tú quieras, un e-commerce, ya tienes aquí los accesos directos para que tú puedas trabajarlo. Te voy a enseñar, por ejemplo, cómo crear y vender un producto. Porque nosotros nos dedicamos mucho a lo que son infoproductos o bien a lo que es un e-commerce. Vamos a dar aquí en clic. Nos va a llevar a un área de training que es cómo crear y vender un producto. Checkout hasta el final, hasta las ventas. Mira, vamos a ver cómo crear una página de ventas y un producto físico. La página de pago, porque esto lo puedes enlazar increíblemente fácil a tu pasarela de pago. Luego la página de agradecimiento de entrega y la prueba de compra y el acceso a la información de envío. Esto en cuanto a un producto físico. Si es un producto digital, lo mismo, cómo vas a crear una página de ventas para el digital, una página de pago para el digital, una página de agradecimiento para el digital y una prueba y acceso al área de miembros para un producto digital. Aquí tú puedes ver exactamente, voy a poner este porque yo voy más a lo digital que a lo físico. Damos clic y nos pone exactamente lo que tenemos que hacer para crear nuestro producto digital. Desde el principio, desde crear la página de ventas, tú le das clic y empieza a funcionar. Te va a decir exactamente el paso a paso que tú tienes que seguir en español. Esto está en completo español. Te va a decir, haz esto, haz esto otro, cambia aquí, cambia allá, esto se puede mover así, esto se puede mover así, en fin. También puedes dar clic a YouTube y lo ves desde YouTube, si te resulta más cómodo. Lo puedes meter a una lista de reproducción y luego lo ves, en fin. Cuando has acabado de esto, tienes dos opciones. Puedes ir al constructor, aquí y empezar a hacer rápidamente con los constructores de Apple Docs, un nuevo sitio web y empezar a construir conforme a lo que has estado aprendiendo aquí. O continuar con el tutorial de cómo hacer estos productos. A lo que voy. Para hacer un embudo, ya no tienes ningún problema. Tienes con Builderall infinidad de herramientas para trabajar tu embudo. Tienes modelos ya construidos. Tienes un Canva para que tú mismo dibujes tu embudo. O bien, estos pequeños tutoriales que te van a dar un paso a paso de cómo hacer tu primer embudo muy fácil. Y puedas ponerlo en marcha para ti o para tus clientes. Y una vez que tú ya sabes cómo hacer esto, que es lo más básico de lo básico, ya puedes encargarte de todo lo demás. Ya sabes que necesitas una página de ventas, pero a esta página de ventas tienes que enviarle tráfico. Entonces tu mente ya va engranando todo y vas pensando cómo hacerlo. Ya te puedes ir al Canva y empezar a dibujar. O en un papel no hace falta más cosas. Luego, sabes que necesitas una página de pago, por lo tanto necesitas una pasarela de pago. Que puede ser Paypal, Stripe, tarjetas de crédito, lo que tú quieras. Simplemente tienes que saber qué se puede hacer. Desde aquí, con Paypal, ya te digo yo que es tan increíblemente fácil. Pero tan fácil que no te lo creerías como es. En algún momento haré un ejercicio de un embudo al completo y verás qué facilísimo es integrar. Sabes que tienes que hacer una página de gracias o de agradecimiento. Donde vas a decirle al cliente que enhorabuena por haber comprado tu producto. Y por último, vas a tener el acceso al área de miembros o bien la entrega de ese producto y la prueba de pago. Yo lo que hago muchas veces es que aquí, en la página de agradecimiento, ya pongo el acceso. Porque es más rápido. Y cuando alguien paga, le gusta de inmediato tener acceso a lo que paga. En el mundo digital, al menos. En el producto físico, ya saben que hay una espera para que puedan recibir el producto que han comprado. ¿Vale? Quiero que recuerdes que le dimos, voy a cerrar esto, voy a venir para acá, que le dimos clic a esta parte, aquí, donde dice Aprende cómo usar mineral, para llegar hasta aquí. Porque si tú le das clic a la casita, no volverás aquí, volverás a otra cosa que quiero enseñarte ahora mismo. Le doy clic. Y en lugar de llevarme a donde estaba antes, que es aquí, me lleva a esta otra zona, que es todas las tutoriales que tiene para empezar a trabajar con Vilderal. Tienes cómo construir tu negocio, tu propio negocio, con el sistema de afiliados de Vilderal. O bien, cómo impulsar tu propio negocio, si ya lo tienes. O bien, cómo empezar un negocio online desde cero. Estos son tutoriales, todos. Por ejemplo, voy a poner tu propio negocio. Clic. Y me dice, cómo vas a crear el sitio web. Cómo vas a crear y vender un producto. Cómo vas a crear un embudo de ventas. Cómo vas a poder poner vídeos animados o vídeos flotantes a tus páginas. Cómo vas a capturar y gestionar tus leads. Cómo vas a capturar clientes desde Facebook. Cómo puedes crear un evento en línea. Cómo puedes crear una aplicación para tu negocio. Y cómo conseguir el perfecto SEO para tus páginas. Cómo ves, la forma de trabajo de Vilderal nos lleva de la mano para que impulsemos nuestro negocio, el nuestro, el propio, con la plataforma al completo. Y nos da todas estas oportunidades. Por ejemplo, crear un sitio web. Y aquí me pone cómo vas a hacer la descripción general del sitio. La barra de navegación. Cómo poner banners y efectos de Parallax. El contenido. El contenido con formularios. Cómo vas a poner una página de mapas y pies de página. El menú de anclaje. Cómo vas a optimizarlo para tablets y móviles. Cómo vas a publicar y a conectar tu página de negocio con tu dominio. Y cómo vas a optimizar el SEO. Es muy sencillo. Te llevan de la mano. Y tú de esta manera, si piensas poner una agencia de marketing o una agencia para ayudar a otros emprendedores, a otras personas que ya tienen un negocio físico, a pasarlo al mundo online, no debes tener miedo. Porque aquí lo vas a ver paso a paso con esta herramienta. Lo que aprendes aquí te va a servir básicamente para cualquier otro constructor de sitios web. El que sea, incluyendo Wordpress. Porque Wordpress ahora con Elementor, con StudioPress, con RockyTemps, todos tienen constructores que son drag and drop. Incluso el mismo Gutenberg es drag and drop. Exactamente como es este. Simplemente va a cambiar la plataforma. ¿Qué vas a ganar? Que aquí no necesitas pagar alojamiento. Y es un plus que le puedes ofrecer a un cliente. Dile, mira, no te voy a cobrar el alojamiento, va incluido en tu membresía de Builderall. Y tú ya le vendes la membresía de Builderall. Y te ahorras un montón de cosas. Y aquí ya sabes cómo trabajar. Por ejemplo, voy a poner... Hay ahí en el contenido de mapa y el pie. Y aquí te pone exactamente como... Mira qué bonitas son estas webs. Para negocios físicos son, la verdad, preciosas. Son súper bonitas. Voy a darle clic. ¿Ves? Cómo poner el mapa en las páginas. Que no solamente es para hacer landing page para nosotros como marketing de afiliados o marketing CPA. No. Esta plataforma te ayuda a construir un negocio en muy largo plazo para ti, para tu gente. En fin, que puede sacar un montón de cosas. Y todo parte de tener un embudo de ventas. Voy a ir nuevamente a la casita. Y dice cómo construir un negocio con nuestro sistema de afiliados. Esto te va a servir no solamente para vender la plataforma y ganarte un dinero, sino para vender la plataforma y construir tu propio negocio. Y luego ya impulsarlo desde aquí. Le voy a dar clic aquí. Los primeros pasos para promover Builderal. Ojo, ojo, porque tienes que ser muy listo. Y esto no solamente te va a servir para promover Builderal. Te va a servir para promover cualquier tipo de negocio de este tipo. ClickFunnels, Wordpress, Kartra, en fin. Tiene un sistema de aprendizaje súper intuitivo con videos muy cortos. No como los míos que los hago larguísimos. Muy al grano para que tú puedas construir tu propio negocio muy fácil. ¿Ves? Aquí dice los primeros pasos. Ahí está. Son 44 segundos. Luego, cómo conectar un dominio. Todas las dudas que puedas tener, aquí te las resuelven. Y si no, si no te quedan claras y quieres trabajar con Builderal, me puedes contactar a mí personalmente. Si te suscribes, desee mi enlace que lo voy a poner aquí abajo. Yo te puedo ayudar con estas cosas porque a veces, aunque lo explican muy bien, hace falta un poquito de práctica para hacer este tipo de cosas. ¿Ves? Luego te dice cómo elegir un embudo porque ellos ya tienen preparados embudos para que tú los puedas promover. Cómo descargar videos promocionales porque ya los tienen. Cómo crear contenido para post promocionales. Ya ves, aquí hay citas motivacionales para que las puedas poner directamente en Facebook. Cómo publicar videos sin contenidos en Facebook. Cómo encontrar más sitios para promover. Cómo revisar lives y activar miembros. En fin, cómo comunicarte. Viene muy completo. ¿Vale? Me voy a volver nuevamente aquí. Y por último, cómo comenzar un negocio en línea desde cero. Ya sea que tú quieras promover Builderal, que tengas tu propio negocio y lo quieras impulsar. O que quieras comenzar un negocio desde cero. Ya tienes todo listo con los embudos preparados para que tú puedas hacer todo. Mira, este por ejemplo, construir una lista de correos y vender tus productos. Aquí te dicen cómo puedes crear una lista de correos. En este caso con Mining Boss. Porque Mining Boss es la plataforma gratuita de Builderal para que no tengas que gastar más dinero en otro tipo de plataformas. Y es muy buena. Te la enseñaré en otros videos más adelante porque la verdad tiene algunas ventajas que vale la pena de demostrar. Bueno, te va a decir cómo configurarlo. Cómo crear la lista con el Workflow. Cómo hacer la secuencia con el Workflow. Cómo crear un correo. En fin, todo lo que necesitas saber lo tienes ahí. ¿Vale? Voy a darle nuevamente aquí. Voy a través aquí. Cómo crear tu tienda. Si vas a vender productos físicos. Cómo crear un curso. Si quieres vender cursos o suscripciones. Porque también puedes hacer membresías. Cómo comenzar un blog. Una agencia de marketing. Que es lo que yo te estoy diciendo que es muy muy importante. Le das clic y te va a poner cómo crear la agencia. Cómo trabajar. Aquí está cómo hacer vídeo 1, 2 y 3 para la agencia web. Me voy a ir para atrás porque quiero que veas otra cosa también. Cómo trabajar con afiliados de Amazon. Cómo hacer envíos directos. Cómo crear una videoconferencia. Cómo hacer seminarios o webinars. Desde aquí que lo puedes hacer. Tampoco necesitas pagar una plataforma extra. Lo puedes hacer desde aquí. Cómo crear una revista. O cómo crear una agencia web especializada. Ves aquí hay una agencia web sin más. Aquí. Y aquí una especializada. Le vamos a dar clic. Y aquí está la lección 1 de web especializada. La 2. Y la 3. Está todo ya preparado. ¿Vale? Yo que te sugiero. Que empieces o bien por ofrecer cómo crear los embudos de venta desde Builderal. Porque es muy fácil y ya está hecho el trabajo por ti. Tú si le das a acceso rápido a los embudos de venta. Ya puedes ofrecer este servicio sin hacer nada. Nada. Porque ya los tienes aquí. Que no te gusta ninguno. Pues mira. Muy fácil. Te vas al constructor. Y aquí también tienes embudos de venta. Y tienes embudos para un montón de cosas. Para profesiones. Para tal. Que nada de esto. Pues te vas al nuevo sitio web. Y ahí tienes un montón de formas de trabajar. Por ejemplo. Mira. Sales Funnels. Amazon. Aplicación. De preguntas. De webinars. Un bridge. De cancelación. De libros gratis. El giro. Que es muy muy bueno. El homepage. El funnel invisible. El gibisoo. Este quiero enseñártelo porque yo lo estoy usando. Le doy clic. A gibisoo funnel. Si es que vas a trabajar en gibisoo. ¿Ves? Aquí tiene este. Le voy a dar clic. Si le doy a ver. Solo voy a abrir la primera parte. Si le voy a editar. Que es lo que voy a hacer. Para que veas que no es simplemente una página. Y ya está. Es el embudo completo. Pero completo. De esta forma. Tú puedes tener todo. De golpe. Absolutamente todo. Mira. Lo está cargando. Y ya está ahí. Y. Tú ves esto y dices. Bueno. Pues esta es una página billy vulgar. No. No es una página billy vulgar. Si le doy aquí clic. Me dice que ya tengo la home. La página de gracias. La página de política de privacidad. La página de términos de website. Y la página de disclaimer. Ya lo tengo todo. Está completito. Ya no tengo que hacer nada más. Luego si quiero meter absence. O downsells. O lo que sea. Bueno. Los puedo agregar fácilmente. Pero. Ya lo tengo aquí todo. ¿Ves? Ya está la estructura hecha. Lo mismo con otras cosas. Mira. El cupón de Amazon. Este yo lo he usado mucho. Yo lo tengo. Porque me gusta un montón. ¿Ves? No le voy a dar a editar. Le voy a dar simplemente a ver. Para que veas que los diseños son súper bonitos. ¿Ves? Y ya está hecho. Ya no tienes que hacer nada. Están hechos. Tú simplemente cambias textos. Y se acabó. Get this Amazon deal. Ahí está. Que no te gusta. Pues quitas esto. Quitas esto. Quitas eso. Quitas todo lo que te estorbe. Y pones solamente esto. Por ejemplo. ¿Ves? Es muy muy sencillo. Ya está hecho. Está preparado Builderal para que lo uses para ti. Para tu negocio. O para ofrecerlo a otras personas que quieran hacerlo. Mira la aplicación. El funnel de aplicaciones. Pues ahí está. Para que lo veas. El giro. A mí me gusta mucho el giro funnel. Esa es esta. Súper bonito. Si lo doy a ver. Insisto. Solo voy a ver la carátula principal. Si lo doy a editar. Me pone todas las páginas que yo necesito para hacer un giro funnel. Y el seguimiento que tú puedes ver aquí. Es el eslogan. Aquí está tu atención al headline. Aquí está la imagen que quieras poner. Y aquí ya lo integra para que se inscriban a tu autorrespondedor. Para que compartan en redes sociales. Y aquí yo veo que tiene el giro. El giro. Perdón. Que es esta. La página de gracias. Y el blueprint. Si me hace falta verlo. Le doy al blueprint. Que ya hemos hablado de eso. En el video 2. Y me dice. Metes. Publicidad. Ya sea con Facebook Ads. O con cualquier otra. Los envías a la hero page. O giro page. Sale un pop up. Que les invita a suscribirse. Con ese pop up. Tú ya les puedes dar seguimiento. Y luego los llevan a la página de gracias. Quiere decir que aquí tengo un pop up. Mi giro page. Estará el pop up por ahí. Vamos a ver si lo puedo ver. Giro funnel. Giro la página de gracias. Estará por ahí. Pretendía que meterme mucho a la estructura. Para ver si hay o no el pop up. Pero estará. Estará por ahí. Mira. Aquí tienes también el GDR. Si estás en Europa. Esto es súper importante. Si no te pueden cerrar todo. Bueno. El caso. Que ya lo tienes hecho. ¿Ves? No solo eso. Que son embudos de venta. Súper completos todos. De liquidación. Páginas de venta. Las squeeze page. El store front. Funnel. Que es para e-commerce. Vídeos a video ventas. Y luego también tienes para negocios locales. No todo es digital en este mundo. Mira. El anti-age skin care. Ahora lo verás. Mira. Todas las. Los embudos. Que ya tienes preparados. Para los productos. Que tú quieras. ¿Ves? Una anti-edad express. Uno con embudo. Un skin care. En inglés. En portugués. Y en inglés. Los tienes en varios idiomas. ¿Vale? Voy a cerrar esta. Porque si no es muy larga. Eso es. Barbershop. Beauty salon. Coach. Dentistas. Electricistas. Gimnasios. Agencias de seguros. Este no me acuerdo lo que es en español. El HBAC. Aires acondicionados. Aires acondicionados. Son todos. Aires acondicionados. Mira. Recibe ayuda especializada para su casa. En fin. De. Desiño de interiores. Landscaping es. Jardinería. Abogados. Moving campaigns. Para mudanzas. Para páginas de. Animalitos. Que es el pet shop. ¿Ves? Los pet shop. Funnel. Pet shop. Pet shop express. Aquí están. Quiroprácticos. En fin. Tienes un montón. Un montón. Que ya están hechas. Y tú ya puedes ofrecer rápidamente. Este tipo de. De servicios. Luego tienes las landings. El check out. El webinar. Tienes. Las agencias. El diseño de agencias. Para. Animales. Automóviles. Consulting. Marketing digital. Joyerías. Ya está hecho. Ya está todo. Si tienes una de web design. También. Es web design. Agency. Web design. Cuando no tiene agency. Es para freelance. Hay una diferencia entre freelance. ¿Ves? Que es esta. Y lo que es agencia. ¿Vale? Luego tienes específicos. Para belleza. ¿Ves? Fitness and health. Y clínicas médicas. Mira. ¿Ves? Para franquicias de doctores. O para clínicas médicas. Hay ya todo. Un montón de cosas. Listas de. Misceláneos. Perdón. Música. Para bandas. O productores musicales. Que también hay. ¿Por qué no ofrece este servicio también. A gente que produzca música. Te voy a dar. Ver. Ahí lo tienes. Mira. Es precioso. Súper bonito. ¿Ves? Está bien. Ya está hecho. Tú no tienes que hacer nada. Más que meter textos. Y enlaces. Eso es todo. Muy muy sencillo. Y tiene estas páginas. ¿Ves? Servicios. Y te abre. La de servicios. Ya está hecho. No tienes que hacer nada. Más que promover. El servicio que estás ofreciendo. ¿Vale? De. Fashion. De moda. En barberías. Ojar y style. Este es para hombres. Este es para mujeres. Vale. En principio. Luego tienes los. Los blogs. Para. Daycare. Y teachers. Entretenimiento. Para películas. Para comida. Ves que ahí es. Panadería. Club. Club y restaurantes. O landings. Landings. Para todos esos servicios. Yo les ofreces una landing súper bonita. Esta por ejemplo. Y una vez ahí. Ya los puedes enviar. A un funnel completo. ¿Ves? Servicios. Profesionales. Producto. Contacto. Ahí está. Este es un. ¿Ves qué bonito la entrada? Con animación. ¿Ves? Ahí está. Lista. Preparada para lo que tú quieras. Para que simplemente ofrezcas el servicio. Tú le pones aquí. Algunas cosillas en español y tal. Y te vas con este book. A. Los talleres. Y tal. Y. Es bonita. Está preparada para vender. Aquí están los contactos. Tal. Para que te envíen mensajes. Ya está hecha. No tienes que hacer nada más. Y ofrecer el servicio. Conclusión. Para saber cómo hacer un embudo de ventas. Tienes que mirar el vídeo 1. Y saber qué es la ruta. Que sigue tu cliente. Desde que ve esta página. O bien. La landing que tú hayas preparado. Porque este es un sitio web al completo. No es exactamente una landing. Vamos a poner una landing. Para que veamos la diferencia. Esta no me gusta. A cantar. Estas son un poco aburridas. Porque son para. Pero bueno. Vamos a ver. Esta. Esta es una landing. Un one page. ¿Ves? Qué bonita. Sí. Quiero una tab. Mira qué bonito botón. Resaltado. Y una vez que le dan click. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno. Pues ese es el embudo. ¿Vale? Tú ya tienes aquí. Montones de embudos. Listos. Para que tú puedas. Simplemente comercializarlos. Están hechos. Rellena textos. Y se acabó. Y puedes promover. Builder. Para que la gente lo use. Para sus negocios. Y si quieres. Puedes. Entrar. Al sistema. De afiliados. Eso es. Si quieres. No es obligatorio. Y ganarte más dinero. Porque si tú vendes. Un embudo. A diez clientes. Por ejemplo. Y no estás. En el programa. De afiliados. Pues te estás perdiendo. Unos dineros extras. No. No es simplemente. Que estés ofreciendo un producto. Que te dé dinero a ti. Por hacer este servicio. Sino que. Puedes. Un adicional. Por promover la plataforma. Con la que tú. Estás haciendo. Estos. Embudos. Estos funnels. Estas páginas. ¿Vale? Lo voy a dejar hasta aquí. En otros videos. Te enseñaré. Cómo trabajar. La parte. De email marketing. Porque es la otra pata. De un embudo de ventas. Tiene varias patas. Lo primero. Es dibujar el mapa. O el blueprint. Famoso. Que ya sabes hacerlo. Con estos videos. Ya lo sabes hacer. Lo siguiente. Es conseguir el tráfico. Lo número uno. Y por último. Darle seguimiento. Vía email. Que es. Lo siguiente. Que vamos a ver. Por eso sabrás. Que Builderall. Se está convirtiendo. En una de mis plataformas favoritas. Porque lo tiene todo. Yo ofrezco servicios. A clientes locales. Y esto me viene muy bien. Porque me ahorro. Un montón de trabajo. De programadores. De diseñadores. Sobre todo a tiempo. La gente quiere las cosas rápido. Entonces. Eso está muy bien. Bueno. Insisto. Lo dejo. Estábamos hablando. De las patas. Que tiene un. Un sitio web. En condiciones. Un embudo en condiciones. Que es el tráfico. Que lo veremos más adelante. El seguimiento. Que es. Con el email marketing. O si es un negocio. Más. Presencial. Pues con llamadas telefónicas. O visitas. O demostraciones. Hay gente que. Vende. Maquinaria. Para. Yo que sé. Clínicas. Médicas. O dentistas. Por ejemplo. Y tienen que dar demostraciones. In situ. Bueno. Pues. Conseguir una cita. También se puede hacer por aquí. ¿Vale? Y por último. El seguimiento. El tráfico. Lo que es en sí mismo. La construcción del sitio web. Y escalar. Saber cómo. Llegar a más personas. Bueno. Lo vamos a dejar hasta aquí. Hemos acabado la serie de embudos. De venta. Y arrancaremos con la siguiente. Que es. El seguimiento. A través de email marketing. Lo dejamos hasta aquí. Marketing. Te agradezco muchísimo. Soy Betty Romerito. Se despide de ti. Te dejo aquí abajo. Los enlaces. Para que puedas probar la plataforma. Gratis. Por siete días. Y ver todas sus funcionalidades. También te dejo. El enlace. Por si quieres. Comprarla ya. Con mi enlace. Que ya sabes. Que te daré apoyo. En el uso de la plataforma. No solamente en esto. Sino en las cosas. Que veremos más adelante. Y te deseo muchísimo. Éxito en tu emprendimiento. Porque ahora mismo. Tenemos tantísimas herramientas. Tan buenas. Que simplemente. Tenemos que ponernos. Manos a la obra. Eso es todo. Tenme un saludo. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos. En un siguiente vídeo. Mucho éxito. Marketer.